y que ha participado en cinco mundiales. Y vamos ahora a la viga, y es el turno para Yesenia Estrada. Aquí viene Yesenia, que tuvo un muy buen primer día de competencia, de Hermosillo, 21 años de edad, y que ha participado en los mundiales de Stuttgart 2007, Londres 2009, Rotterdam 2010 y Tokio 2012. Y es una gimnasta veterana que ha formado parte del Instituto Mexicano durante muchos años, y en particular en viga, ella es muy buena. Este giro, que es muy complicado, muy pocas gimnastas en el mundo lo realizan. Vamos a pensar en Lauren Mitchell, Rebecca Ross. Una buena combinación de switch mortal, buscando elevar la nota de partida al conectar dos elementos de alta dificultad. Se ve siempre muy elegante, porque es una gimnasta muy larga. Bola a pie, conectado con mortal atrás, a pesar de que tuvo un pequeño desequilibrio, pero ese colmillo que tiene ya, permite que pueda esconder de alguna manera y controlar momentos en donde pierde ligeramente el equilibrio. Ahora ya a lo mejor hace hasta frío, porque es de Hermosillo su olora. Buen salto. Las gimnastas actualmente tienen que realizar saltos complicados, porque estos tienen un alto valor y es una exigencia de la Federación Internacional, buscando equilibrar que no solo sea acrobática, sino que haya una parte coreográfica de alto nivel. Despegado a los 65, lo que le da un toque de elegancia. Gracias.